¡Hola a todos! Tengan una grata bienvenida al resumen de información sobre manga y anime, con la más fina selección de noticias que seguro gustarán y encantarán a todos ustedes. Rías, Goku, Bulma y más están a la espera. ¡Así que comenzamos! El sitio web oficial de High School DxD Hero, la cuarta temporada de la serie de anime de televisión High School DxD, reveló el sábado pasado que esta renovada temporada se estrenará en abril. La página también reveló el arte de diseño de personajes para Issei y Rías, además del equipo de trabajo que está dentro del proyecto. Destacan Makoto 1, The Love Hina, como diseñador de personajes. Kenji Konuta, quien ha trabajado en Blood Lab, ha encargado de la composición de la serie. El autor, Ichihei Ishibumi, y el ilustrador, Miyama Zero, son las mentes detrás de las novelas ligeras de High School DxD, que inspiraron anteriormente tres series de anime para televisión, dirigidas por Tetsuya Yanagisawa, para TNK. Editorial Kamite, a través de un comentario en su cuenta de Facebook, informó que la fecha de publicación de Sensei a episodio G0, sufrió una modificación, por lo que se estrenará durante el primer trimestre del año actual. Acorde a lo revelado, debido a los recientes anuncios manga que la editorial anunció para este año, cuyos algunos títulos son Prison School y Zankarea, se tuvo que realizar un cambio en su calendario. Mesas atrás, se había programado el tomo para el mes de enero, siendo que los tomos finales de la serie se habían publicado de manera bimestral anteriormente. También se dijo que los detalles de sus recientes licencias serán compartidos en próximos días, ya que se encuentran a la espera, los managers de las redes sociales, del área editorial. La nueva serie GGG no Kitaro, reemplazará el anime de Dragon Ball Super el próximo domingo, primero de abril, a las 9 de la mañana, en Fuji TV. Producida por Toy Animation, con motivo de los 50 años de la primera serie animada, que adapta el manga de Mizuki Shigeru, esta serie tendrá lugar en la mañana, en el horario en que se transmite Dragon Ball Super, que se emite allí desde julio de 2015. Por ahora el canal no ha indicado si el anime Dragon Ball Super se moverá a otro horario, o si la serie se detendrá simplemente. El futuro de este mundo de Akira Toriyama aún está bajo discusión. La serie terminará en el arco de supervivencia del universo y el torneo de poder. Tras su muerte el 16 de noviembre, después de una disección aórtica, desgarro en el corazón, la actriz de voz, Hiromitsuru, quien fuera famosa por interpretar a Bulma en Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, y Madoka Yukawa en Kimagure Orange Road, recibió un sentido homenaje por sus fans y colegas japoneses el pasado 13 de enero. Luego de que el funeral de Tsuro fuera privado, el sábado 13 de enero se celebró una reunión de Wakare Kai, reunión de despedida, abierta al público, con una multitud de 400 personas, lo que representó una oportunidad para sus compañeros y fans, de llorar al artista y celebrar su vida. El altar conmemorativo estaba decorado con bolas de cristal de Dragon Ball, e imágenes de los dos personajes que la hicieron famosa, Bulma en Dragon Ball, y Dokin-chan en Ant-Pan Man. La sala también contó con exhibiciones y mesas, con una variedad de carteles y merchandising con colores alusivos, de los personajes que Hiromitsuru interpretó. En este homenaje estuvieron presentes Masako Nozawa, Seiyu de Son Goku, y Toshio Furukawa, Seiyu de Piccolo, y acorde con Sports Hochi, Masako dio un conmovedor discurso, en el que se hizo esta confesión. Si reúnes las siete esferas del dragón, cualquier deseo se te considerará, pero esta vez, son inútiles. Lo siento. Si reúnes las siete esferas del dragón, son en el que se hizo esta confesión. En la edición de febrero de la revista New Type de Kadokawa, se reveló el miércoles pasado que Ignite of the Zodiac, la nueva versión en CGI de la saga Senseya, está programada para su lanzamiento en 2019. El servicio norteamericano Netflix trabajará en conjunto con el estudio Toy Animation para su realización, y solo estará disponible para los suscriptores de dicha plataforma. Tendrá 12 episodios que cubrirán el arco de las guerras galácticas al de los Caballeros de Plata. Entre los realizadores se encuentran el director Yoshiharu Ashino, que ha trabajado en The Rayman, el diseñador de personajes Teru Minishi y el diseñador de armaduras Nakashi Okazaki, quien ha trabajado en otras series como Afro Samurai. El pasado 7 de enero, la revista Monthly Comic Bean informó que Garand Tsuchiya murió a los 70 años de edad por causas que no se revelaron. El autor, conocido por filmar sus obras con seudónimos como Caribou Marley, era popular por ser el guionista de Oldboy, el manga que se hizo de culto por su homónima película rodada en 2013 por Park Chang-wook, y que luego se adaptó en Hollywood en 2013 con un remake dirigido por Spike Lee. El cómic dibujado por Nobuaki Minigishi fue lanzado en Japón entre 1996 y 1998, con un total de 8 volúmenes, que luego fueron traducidos a diversos idiomas. El escritor y productor de la serie animada de Castlevania, Warren Ellis, anunció a través de Twitter que la segunda temporada anime conformada por 8 episodios se estrenará en Netflix el próximo verano. La primera temporada de 4 episodios se estrenó en todo el mundo en la misma plataforma el 7 de julio de 2017. El productor Adishankar anunció en 2015 que estaba trabajando con Fred Saber y Kevin Colt de Frederator Studios en una miniserie animada basada en la serie de juegos Castlevania de Konami. En particular, la historia está basada en el juego de NES de 1989, Castlevania III, La Maldición de Drácula, que se desarrolla en 1476, donde Drácula tiene Europa bajo su control. Y las novedades manga que estarán disponibles oficialmente este miércoles son Bungo Stray Dogs 1, también el estreno de Tolo Brew, Bleach 33, Assassination Classroom 21, The Seven Deadly Sins 9, Nolagami 7, Blackbeard 13 y Sensei Yagaiden 11. Que por cierto, muy pronto les tendremos las videoreseñas de los estrenos aquí en el canal. Y esto sería todo por esta semana, nos esperamos la siguiente ocasión con más noticias y rumores que surjan en torno al manga. Si la información y nuestro video les alegro el día, dejen un comentario y den manita arriba. Mientras, nos vemos muy pronto con mucho más contenido en el canal. Hasta la próxima.